Hola, 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 youtubers y youtubers. Bienvenidos esta vez aquí en Akratos. Bueno, aquí nos dice que tenemos que pulsar R2 para usar objeto. Ahora sí. Y mantén R2 y me impulsa cuadrado para usarlo con los objetos. Y ahora me dice deterioro o regeneración. Pues vamos a hacer regeneración, vale. Hasta cierto punto, ¿no? Parece. Ahí, vale. Ahora tendremos que subirnos allí para acabar de regenerarlo. Vale. Esto mola, ¿eh? Esto, bueno, ya lo habíamos visto en el juego. Vamos a ver si hay algo por aquí atrás. Ya sabéis que se tiene que inspeccionar todo, ¿veis? Orbes. Orbes. Aquí por aquí. Pues bueno, nos ponemos aquí. Le damos al cuadrado y hacemos regeneración. Así sí. Así sí queda bien construido. Bueno, bueno, bueno. Pues tenemos que ir a ver al oráculo, que está jodida la cosa. A ver. ¿Te quieres coger? Ahora. Ah, pasaje de Delfos. Vale. ¿Aleceia? ¿Aleceia? Te quito las piedras de encima. ¿Aleceia? La reliquia que portas no sirve conmigo. Entonces nadie puede ayudarte. No sufras. La situación que se me presenta es clara. He aguardado este día. Dios. No piensas con claridad. Y tu mente sufre, guerrero. Lo presiento. Era su mujer. ¿Buscas la verdad? Sí. Así sea. Pero recuerda, la verdad siempre tiene un precio. Enemigos. Inocentes. Tuyos. Eres de paz. Tu vínculo es completo. Lo hecho, hecho está. No se puede deshacer. No. Pobre Kratos. Las furias te persiguen porque rompiste tu juramento, Ares. No se detendrán ante nada si te resistes. La sombra dice la verdad. Las intenciones de Orko son puras. ¿Orko? Pero es una furia. Y desempeñará su papel llegado el momento. No me queda mucho. Para liberarte de la locura que te asola, debes derrotar a quienes preservan tu vínculo con el dios de la guerra. ¿Cómo voy a detener a las furias si solo veo ilusiones? Al otro lado del mar, el faro de Delos guarda los ojos de la verdad. ¿Delos? Encuentra los ojos y te mostrarán el camino a la libertad. Los ojos deben ser los suyos porque ella no lleva. No tiene ojos. Bueno, pues vale, perfecto. Por aquí hay algo. ¡Ey! ¡Toma! ¡Ey! Regeneración de cofres. ¡Bien, bien, bien! ¡Huye! ¡Huye! Podremos regenerar los cofres, ¿veis? Por eso encontramos cofres rotos. Y es para esto. Vale, tenemos que ir para allí. ¿Tenemos que ir para arriba? Pero... Aquí hay algo que... Es que a mí... Es que tiene toda la pinta, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Huye! ¡Otro, otro! A ver... ¡Oh! ¡Una plumita de fénix! Bien, bien, bien. Vamos para... La pared. Está muy guapo estas escenas, ¿eh? O sea, a mí me... A mí me gustan mucho. Tenemos que ir para... Arriba, que es lo que... Se veía. Ahí tenemos a... Grato es el escalador. Arriba. Vale. Guardando... Bien. A ver... Aquí... No hay nada. Estaba mirando a ver si me dejaba usar el... El amuleto. Aquí tenemos... Vida... Y energía... Que no la vamos a necesitar. Aquí estamos en un cofre. Pues no. Pues esta vida y energía la vamos a dejar. Porque a lo mejor... No sé si... Nos sale algún bicharraco o lo que fuera. Pues... Podemos recuperarla, ¿no? Ah, mirad. Aquí está lo de... Lo de... Poseidón. Mira. Pues mira, esa vida nos irá de perlas. Porque no saben bichas. Vale. Ah, vale. Y tiene... Un tiempo de recuperación. Vale. Pues nada. Esa energía no nos sirve de nada. A ver, por aquí hay algo. No podemos restaurar nada. Pues continuamos para abajo. A ver dónde vamos. Mantener dos para activarlo. Vale. Igualmente ya... Como veis... Me salen mis hombros. Y vamos a regenerar. Ahí tenemos que mantenerlo. Está muy guapo esto, ¿eh? Que se... Reconstruyan las cosas. Me mola, me mola. Me mola. Venga, Kratos. Corre. Es que vixto un poitín de luz. Yo siempre tengo mente de inspeccionar. Eh. ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? ¿Vos a otra eléctrica? Vamos a darles un poitín de cantela. Vamos a darles un poitín de cantela. Eh... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Te quiero darles un poitín de cantela. Tío, de verdad ¿Querés? Cerda Cerda eléctrica Ven aquí Sorrón Rompen la cabeza Sí me gusta Hay dos para activarlo Ah vale, aquí Muy bien Lo que nos podían poner por aquí es Algo de cofres de vida No tantos orbes, ¿no? Y esos ya los cogí ¿Os acordáis que ya los cogí y que os dije Mirad, mirad aquí atrás Que había Qué paranoia, se han regenerado de nuevo, ¿no? Cosas inexplicables Vamos a echar un vistazo A ver, aquí que le faltan Le faltan 7.000 A este Que son 3.000 de mejora A este también 2.000 y pico Vamos a mejorar Vamos a mejorar Mil y pico a este Y le vamos a mejorar A ver Lo que le falta Ay, que me ha entrado hipo A este Le damos 1.000 y ya solo nos quedan 5.800 Es perfecto Perfecto Vale, vamos para abajo A ver que nos encontramos ahora Creo que son perracos Vamos a irnos Chutando los perros Al tío Es que es una rutada Que no se ve el tío No Me queda poca energía ¿Dónde estaba fijando? ¿Dónde está? No, 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 no No, no, no Acá no me queda vida No, no, no No, no, no No, 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 no Ya no tenía vida Lo ha hecho magia, creo que no hubiera hecho falta lo mejor pero bueno Vale, mira, cofres que no había cogido Nos servirán, nos servirán. Vamos a echar un vistazo por aquí. Que no haya nada. Y también vamos a regenerar cofres. Que teníamos aquí cofres para regenerar. Oh yeah. Espera, tendría que dar el doble de orbes por regenerarlo. Aquí a la derecha. Si no recuerdo mal. Había otro cofre para regenerar, ¿no? Si no recuerdo mal. Aquí nos encontramos esos bichejos. Aquí esto, ¿vale? Una contraseña chunga rara. Y aquí detrás. ¿Veis? Esto mola. 999 orbes. Vale, a ver. Esto por aquí. Aquí es donde matamos a la serpiente esa, ¿no? No me jodas. Putos orcos. Y aparte, mosquitos toca pelotas. Ahí, ahí está. Sí me gusta. Tienes que ir. Aquí se va a ser pelotas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!